Ayayaya Ayayaya Dibu kete pingo sau weba langsam kata Tug restaurant en esta guys wanta manong sabaya vaya te matluが hora pupa sende e fag bambu Ayayaya na kita tu popena na cura con Ayayaya weba hooo ya objetivo Bingo I gotta rap które ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, gente, que está papi, papu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuh, ya! ¡Piquita, papá! ¡Rico! ¡Está bueno! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Uuuh, ya! ¡Lupo! ¡Hapa! ¡Alagano tu casa, el sec, papu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hala, gente, que está papi, papu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uuuh, ya! ¡Uuh, ya! ¡Uuh, ya! ¡Uuh, ya! ¡Uuh, ya! ¡Uuh, ya! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal!